usuario pato y ceba les va a mostrar cómo liberar o desbloquear su celular para hacerlo con la compañía que ustedes quieran en este celular que tenemos acá no sé si se lee dice tarjeta sim no válida este es un n 95 8 gb es un teléfono muy difícil de conseguir que lo desbloqueen les voy a mostrar primero hay que apagarlo es un teléfono de la empresa claro y en este caso le vamos a mostrar por qué decía tarjeta sim no válida porque está usando un chip de la empresa telefónica que es movistar ahora lo que tenemos que hacer es colocar la tarjeta sim o x sim en el compartimento del celular para la sim arriba de la x sim colocamos el chip de la empresa que nosotros vamos a utilizar volvemos a colocar la batería volvemos a cerrar el teléfono lo encendemos nuevamente y una vez el teléfono encienda vamos a ver que no va a aparecer nuevamente el logo de la empresa claro el logo de la empresa claro no va a desaparecer porque eso es un firmware que ponen todas las empresas en nuestros teléfonos pero lo que sí va a hacer es reconocer como dice acá movistar en nuestro teléfono están dando con movistar ahora para probar de que funciona con movistar vamos a hacer es llamar atención de saldo para que ustedes vean que el teléfono funciona con movistar bueno esto ha sido todo como han visto es muy fácil pueden liberar o desbloquear su celular de la empresa que sea para usarlo con el chip de la empresa que ustedes quieran y hay gran variedad de teléfonos que pueden ser desbloqueados con este chip tanto el e 95 como hasta un iphone que son teléfonos muy difíciles de desbloquear con lo cual ustedes usando este chip no necesitan abrir el teléfono no pierden su garantía y en cualquier caso que tengan algún desperfecto en su teléfono lo pueden usar o no no hay problema la empresa no le saca la garantía les repito es muy fácil de usar lo puede hacer cualquier persona no necesita ningún software ninguna herramienta nada especial lo hace cualquier persona con cualquier celular y es tan fácil como abrirlo cambiar el chip volverlo a cerrar y ya tenemos el teléfono liberado desbloqueado y andando y lo mejor de todo esto es que si vos mañana cambias de celular sacas tu sim de desbloqueo te la guardas y lo usas para desbloquear el próximo celular que te compres con lo cual el desbloqueo lo pagas una sola vez y no tenéis que andar gastando con cada teléfono que cambia bueno esto es todo espero que lo hayan entendido fíjense en mis calificaciones pato y ceba usuario 100% positivo gracias